20 años justamente, bueno, uno piensa haber puesto un restaurante detrás de la vía, como decíamos siempre, era una locura. Bueno, hace 20 años que gracias a Dios estamos trabajando siempre, completo, y bueno, se inició por una necesidad, una necesidad financiera, digamos, económica, y bueno, y aquí estamos. ¿De quién fue la idea? Bueno, la idea fue de los dos, empecé a hacer, bueno, porque en la cocina siempre estuve yo, empecé a hacer Merluza la Romana, que la gente lo iba a buscar tipo roticería, el primer cliente, siempre lo digo, fue mi primo Pelusa, y bueno, por la gente que iba nos dio la idea de hacer un saloncito, de que la gente pueda comerlo ahí en el lugar, y bueno, y se hizo, empezamos con un salón chico, que lo hizo un hombre albañil que estaba en la calle, digamos, y yo le ayudaba, y bueno, y después hicimos la cocina, y bueno, y así se formó. ¿Y el nombre siempre fue el mismo? Siempre fue el mismo, Rincón Vasco, que bueno, en general dice, vayan a comer del vasquito, ¿no? Porque la gente dice así, pero conocido en toda la zona, porque hace años que viene mucha gente de afuera, y bueno, puede bailar, cosa que también es importante, porque hay matrimonios mayores que ya, digamos, no tienen dónde bailar, aquí es en la redonda, pero bueno, aquí lo pueden hacer. ¿Cómo fue el comienzo entonces? Onda Roticería nos decía recién, después de este pequeño salón, y ya después la gente comenzó a llegar, ¿y cómo fue creciendo? Bueno, de a poco, así como fue creciendo, también tuvimos que ir agrandando. Primero agrandamos una parte, bueno, después resultaban los baños chicos, así que tuvimos que hacer baños más grandes, hicimos la pista de baile, la cocina más grande, y bueno, ahora está como está, digamos, ya creo que no vamos a agrandar más. En 20 años me imagino que habrá pasado muchas cosas. ¿Anécdotas? Uh, bueno, anécdotas ahí. Para hacer un libro. Yo recuerdo, bueno, una de las primeras, digamos, anécdotas que, como nosotros empezamos, digamos, a trabajar eso sin tener demasiada experiencia en la atención de la gente, bueno, la comida, bueno, uno a conciencia, nosotros siempre trabajó para que salgan bien las cosas, y bueno, pero se nos desbordó porque empezó a caer a venir mucha gente, que nosotros no teníamos en cuenta que iba a venir tanta gente. Y me acuerdo que un sábado comenzó a entrar gente, y bueno, a mí me dio un tal desesperación que entré en la cocina llorando. Claro, cuando me vieron llorando, dice, ¿qué te pasa que lloras? ¿Qué hago con toda esa gente? Decía yo, porque... Llorar porque estaba lleno, es lo más irónico. Lloraba porque estaba lleno y no sabía cómo afrontarlo. Me acuerdo que estaba mi hermana ahí, me dice, bueno, dale, te ayudo. Entonces salió también ella al salón y todos los que estaban alrededor, los que pudieron colaborar, armar las mesas y atender a la gente, y bueno, salimos del paso. Ya después, más adelante, ya me previne, puse mozos, bueno, nos fuimos organizando, pero en los comienzos nos ocurrían esas cosas, viste, de imprevistos y qué sé yo, bueno, todas las cosas que quedan ahora como una anécdota, ¿no es cierto?